Hola a todos, en este vídeo os voy a contar cómo voy a organizar mi proceso de búsqueda laboral dentro de la ciencia de datos. Ya habéis seguido los vídeos anteriores, sabéis que llevo buscando trabajo en este sector aproximadamente un mes. He hablado de aspectos como el currículum, como el LinkedIn e incluso os he mostrado algunos de mis números y de mis métricas dentro de esta búsqueda. Sin embargo, aunque este primer mes no ha ido mal, sí que ha sido un tanto caótico. Os lo contaba en este vídeo que os voy a dejar aquí arriba. Por lo tanto, he decidido planificar un poquito más esta búsqueda para intentar ser más eficiente. No olvidemos que según mi planificación inicial del desafío Data Science, este es el último mes para encontrar trabajo y para cumplir con el desafío. Por lo tanto, en este vídeo os voy a mostrar cómo voy a organizarme este próximo mes y utilizaré para ello la plataforma Notion, que supongo que muchos conoceréis. Si tú también te encuentras en un proceso de búsqueda laboral o te estás formando en el área de Data Science o ciencia de datos, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal te cuento mi proceso de cambio profesional de psicólogo a científico de datos. Y sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Llevo un mes buscando trabajo dentro de la ciencia de datos. Este ha sido el primer mes y ha sido una toma de contacto. He comenzado a guardar y echar algunas ofertas, a tener contacto con empresas y, sobre todo, a entender qué es lo que buscan las empresas dentro del sector de los datos. De todas maneras, este primer mes mi aproximación ha sido un tanto intuitiva. He ido haciendo un poco lo que yo consideraba que había que hacer. Supongo que es lo que hacemos todos. Iba seleccionando y guardando ofertas, cribando y seleccionando aquellas en las que yo pensaba que tendría más posibilidades y enviando estas ofertas. En algunos casos, incluso adjuntando alguna carta de motivación o intentando contactar con la persona referente de la oferta. Además, al mismo tiempo, he intentado estudiar y repasar todos los conocimientos adquiridos durante el bootcamp y durante la formación, porque ya sabemos que la ciencia de datos es una fuente inagotable de conocimientos y de herramientas, por lo que es muy importante priorizar y acotar aquello que estudiamos. Sin embargo, como digo, he ido haciendo todas estas cosas de una forma un poco caótica. Iba haciendo un día más, otro día menos, un día echaba muchas ofertas, otro día no echaba ninguna, a veces empezaba a formarme y a repasar SQL, a veces estudiaba Python, entraba un artículo interesante y lo leía y con lo cual he tenido un poco sensación de ser productivo, de hecho no ha sido un mal mes, pero un poco caótico. Lo cierto es que yo soy una persona que funciona muy bien cuando sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento, cuando tiene un plan, por lo que a mí me viene bien pensar y estructurar y organizarme cómo voy a llevar la semana y cuáles son las tareas más importantes a las que tengo que dedicar tiempo. Tiendo que hay gente que no funciona así, que funciona al revés, de hecho, que tener un plan y ajustarse a unos objetivos puede que incluso le produzca ansiedad, pero en mi caso ya tengo más que comprobado que funciono mejor cuando tengo una estructura y esto es lo que voy a intentar llevar a cabo este próximo mes. La herramienta que he utilizado para organizarme y que en general utilizo siempre es Notion. Supongo que muchos ya conocéis esta herramienta, pero si no la conocéis, sabed que es una herramienta gratuita, una herramienta que sirve para gestionar el conocimiento y que es muy versátil, que permite hacer un montón de cosas, desde guardar apuntes y notas que es para lo que yo lo utilizo muchas veces, crear tablas, crear horarios, crear bases de datos, sirve para muchas cosas. No obstante yo la utilizo de una manera muy sencilla para guardar apuntes y anotaciones y tener toda la información más o menos ordenada. Vale Carlos, ya vale de chachara, enséñanos cómo te has organizado. Vale, vale, ahora vamos a verlo. Antes comentaros simplemente que he dividido el proceso de búsqueda laboral en diferentes pasos más pequeños. En este primer mes ya he podido experimentar cuáles son las tareas básicas, con lo cual he intentado separar el proceso en diferentes fases y dedicar tiempo, más tiempo sobre todo a las fases que considero más importante. Y la idea es seguir un horario y unas horas aproximadas. Evidentemente hay que ser flexible, puesto que si todo va bien comenzarán a llamarme, tendré algunas entrevistas y por tanto tendré que adaptar y ser flexible con este horario. Pero sí que me viene bien tener una guía y saber más o menos a qué tareas tengo que dedicarle más tiempo. Y ahora sí que sí, ya no me enrollo más, vamos a ver la organización. Aquí vemos una lista de las tareas y con el tiempo distribuido que pienso dedicar a cada una de ellas. En primer lugar, la búsqueda de trabajo es la que se va a llevar la mayor parte del tiempo. He puesto unas 14 horas que dedicaré a diferentes tareas. La primera, 5 horas para buscar y guardar nuevas ofertas. Después otras 5 horas para cribar estas ofertas, después de un primer vistazo a ver cuáles realmente me encajan y cuáles no, y a enviar estas ofertas. Algunas serán un poco más rápidas y otras requerirán más tiempo porque las tendré que personalizar, hacer alguna carta de motivación, etcétera. Luego quiero dedicar dos horas también a scouting, que he llamado yo, es decir, a la búsqueda de empresas fuera de LinkedIn o de Infojobs que me puedan encajar por algún motivo, ya sea por localización, ya sea porque pertenecer a un sector en el que yo tengo experiencia, como es la psicología o las finanzas, y en fin, hacerme notar en empresas que a priori quizá no estén buscando trabajo o al menos no lo tengan anunciado en LinkedIn e Infojobs, pero que puedan cuadrarme por mi perfil. Finalmente dedicaré también unas dos horas a repasar las ofertas a las que ya he aplicado, ver a qué personas he contactado, recontactarles si no me han contestado, incluso intentar contactar con otras personas de esas empresas, y también he puesto aquí adaptación, por si tengo que adaptar el currículum de LinkedIn y valorar si hay que hacer algunos cambios, ir evaluando si están funcionando o no y hacer los cambios pertinentes. El segundo bloque importante también al que le quiero también dar cierto peso es la formación, que aquí como decía hay que priorizar aquello a lo que queremos formarnos, porque la ciencia de datos es que podemos profundizar en mil cosas. Yo actualmente quiero profundizar en SQL porque creo que es una herramienta que piden en prácticamente todas las ofertas de trabajo, con lo cual estoy ahora mismo haciendo un curso bastante avanzado de SQL y también intento seguir practicando las bases y las queries. Utilizo este programa Data Lemur, que está muy bien para practicar las queries de SQL, que si no lo conocéis os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y le podéis echar un vistazo. Por otro lado, otra de las áreas en las que quería mejorar ahora este mes es hacer proyectos personales, proyectos aunque sean más cortitos. Ahora tengo dos abiertos, los dos en Python, uno un proyecto de A-B Testing para probar esta metodología utilizando Python y otro proyecto de NLP. Ahora mismo quiero darle prioridad a este primero, al de A-B Testing, que es en el que estaré trabajando esta semana. Finalmente, también tengo que dedicar tiempo a YouTube porque evidentemente estos vídeos, parece que no, pero llevan su tiempo guionizarlos, grabarlos, editarlos, con lo cual dedicaré cuatro horas a la semana durante la semana, porque normalmente el fin de semana también le tengo que echar horas extra. Y luego una hora de planificación para ver cómo para organizar estas semanas y una hora de tutoría con IRN, que ya os he hablado de ella alguna vez, que es la persona que nos echa una mano en el bootcamp en temas de búsqueda laboral. Ahora vamos a ver el horario concreto, pero antes sí que aprovecho este momento para pediros si os está ayudando el vídeo, si os gusta el contenido, que le deis un like, que parece que no, que no cuesta nada, es un momentito, pero a nosotros, los creadores de contenido, nos ayuda mucho a crecer y sobre todo también, si no estáis suscritos al canal y os interesa el contenido, también os invito a que lo hagáis. Ahora sí, os muestro aquí el horario ya más concreto. Comentar eso, que el lunes a primera hora lo utilizaré para planificarme, siempre me gusta la primera hora de la semana, ver cómo voy a organizarme la semana completa. Utilizaré probablemente las tardes, las horas de la tarde en las que tengo, soy menos productivo en general, para tareas un poco más mecánicas, como son el buscar nuevas ofertas y el guardar estas ofertas, cribarlas y enviar aquellas ofertas, sobre todo las que sean de enviar más rápido o que requieran menos atención. Sí que me he reservado alguna hora por la mañana para intentar dedicar tiempo a aquellas ofertas que creo que vale la pena dedicarles más tiempo que hacer una carta de motivación más personalizada, contactar con gente y hacerlo con más tranquilidad. El resto de horas, sobre todo las horas de mitad de mañana, las voy a dedicar a estudiar, por un lado SQL y la práctica de las queries y por otro los proyectos. Tengo aquí el miércoles por la mañana esas horas dedicadas a scouting que decía para buscar nuevas empresas y el jueves por la mañana para repasar lo que ya he hecho, para recontactar a personas y para ver si tengo que actualizar el currículum o LinkedIn. Por último el viernes será el día un poco más diferente, es el que dedico normalmente a YouTube a grabar los vídeos y también a la tutoría también con Irene. Finalmente os muestro aquí simplemente estas métricas que siempre me gusta a mí hacer, que también lo hacía en los vídeos anteriores de Google, si los habéis visto, en el que intentaré ser productivo un 90%, es decir, que de estas 30 horas que he programado al menos estudié 27. Ya os digo que seguramente sean más porque yo normalmente estoy aquí hasta las 5 y media o por ahí, pero esas horas sí que quiero que sean un poco más libres y hacer lo que considere que toca en ese momento. Y luego esta métrica de dirección que la he creado un poco para ver si efectivamente utilizo esa hora para aquello para lo que lo había programado, es decir, que si he programado o hacer proyecto que realmente la utilice haciendo el proyecto. Con lo cual esta métrica me ayuda a saber si me desvío o no me desvío de aquello que he programado y también intentaré que no supere el 60%. Así que este sería un poco el horario que voy a seguir, es un horario como digo muy flexible, es para mí una guía más o menos para saber sobre todo las horas que le quiero dedicar a cada cosa, probablemente varíe a lo largo de las próximas semanas, simplemente quiero que me dote de una cierta estructura y espero que me sirva para ser más eficiente. Ya habéis visto cómo voy a organizarme. Se trata, como decía, de una guía a la que intentaré aproximarme lo más posible. Es un horario que además intentaré ajustar cada semana en función de las necesidades que vaya teniendo y donde crea que es prioritario dedicar más tiempo. Confío que teniendo esta estructura y este respaldo detrás, ser un poquito más eficiente. Porque en definitiva esa es la idea, tratar de ser un poco más eficiente tanto en la búsqueda laboral como en la formación, no perderme tampoco en los miles de cursos y de formaciones y de herramientas que puedes repasar, sino que seleccionar realmente lo que creo que es importante y a lo que vale la pena dedicarle más tiempo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Y cuál es tu caso? ¿Eres una persona como yo que funcionas mejor cuando lo tienes planificado? ¿O prefieres ir haciendo de una manera más intuitiva pero que a ti te funciona mejor y te genera menos agobio? Cualquiera de las dos aproximaciones es válida, simplemente es importante conocerse, saber cómo funciona cada uno e intentar ajustar el plan a como cada uno es. Como siempre os invito a que dejéis vuestras dudas o cualquier comentario que tengáis abajo en la caja de comentarios y os agradezco como siempre todo el apoyo que le dais al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao, chao!